Vibra, para algunos de ustedes los oráculos dicen, te aconsejan, olvida y sigue tu camino. Pero para otros, a quien le pueda resonar, por supuesto la lectura, te dice que siente que ya no te tiene como antes. Lógicamente aquí, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quieren decir estos oráculos? Que solamente tú tienes la última palabra y que tú sabrás, tú sentirás, si será mejor olvidar o quizás esperar. Ahí te dejo pues y entonces, bienvenido a la lectura. Hola, hola mi querido y adorado Libra, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Aspiro y espero que te esté yendo súper bien. Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas en este momento para ti, mi querido y adorado Libra. Veamos entonces cuáles son esas energías que vienen para ti o tú para esas energías. Vamos a ver, puede ser de aquí para allá, de allá para acá. Algo bastante general antes de entrar con las lecturas para solteros, para las personas que tienen a alguien ahorita y para las personas que quieren ver algo de ese pasado. Pero antes que nada, vamos a sacar aquí una carta del oráculo de la sabiduría. Y aquí te están hablando y te dicen, arraja tabla. Arraja tabla significa, el número 11, significa que hay que respetar la individualidad de cada quien. En el sentido, en el buen sentido de la palabra, el oráculo de la sabiduría, lo que quiere significar con esto es que tú vas a ser respetado por tus valores, tu dignidad y tus respetos, si se quiere, y que tú también respetes la dignidad y los valores de la otra persona o de quien sea, porque esto es general. Esto sea lo que sea, hay que saber que la gente se respeta. Y veo que en la parte del amor así, creo que hay alguien que definitivamente va a empezar a sentir que tú tienes tus valores y que de ahora en adelante hay que respetarte y si va a cambiar de opinión a alguien y va a empezarte a ver de una manera diferente, va a empezar a verte que realmente sí vales la pena en muchos sentidos. No sé si será tarde o no será tarde para eso que esa persona está descubriendo en ti, pero parece ser que sí viene algo diferente, que va a ser la diferencia. Y esa diferencia la vas a hacer tú. Esa diferencia la estás haciendo tú. Esa diferencia la has hecho tú. Aquí veo como carta final, como carta del mazo abajo, que esta persona realmente digamos como que ya ha bajado cargas, estaba muy cansada esta persona, pero ya se ha dado cuenta realmente lo que te dije, que ahora los valores están muy por encima, que ahora sí se ven las cosas más claras, que esta persona está empezando a bajar esas cargas de dudas, esas cargas de muchas cosas, como que ahora te está viendo con otros lentes, como que si se cambió de anteojos y ahora te está viendo de otra manera. Aquí está haciendo un frío tremendo, estoy con las manos que se me congelan y la nariz la tengo súper, súper congestionada. Así que me perdonan si me sienten congestionado. Vamos a ver pues. Mira, hay una persona nueva que está por entrar a tu vida o puede ser que esa persona es ahorita la estás viendo, la estás conociendo. Siento que hay alguien que está allí cerquita de ti y que se están hablando. Vamos a ver verdaderamente qué es lo que pasa con esta persona. Veo una persona súper bastante respetuosa, considerada, una persona que ha venido de ciertas batallas y que, por cierto, viene con su cabeza bien en alto. Es una persona de verdad, quizás digna probablemente de tu confianza. Esto no lo estoy leyendo a todos, le estoy leyendo a quien le pueda resonar. Pero sí tengo que decirte que para muchos de ustedes, si estás conociendo a alguien, una persona más joven que tú, por cierto, es una persona que viene con muchísima sinceridad y con ganas de entrarle a la relación, con ganas de comenzar una relación formal. Yo no sé hasta qué punto será formal, pero si es una persona que quiere algo definitivamente para contigo, algo que sea más allá de una simple amistad o de un simple salir o de un simple vamos a ser novios o de un simple vamos a estar juntos en un ratito. ¿Me comprendes lo que te quiero decir? Quiere como un poquito más allá. Alguien que lo está pensando, yo no sé si eres tú o esa otra persona, pero hay alguien que lo está pensando mucho y está queriendo o se le va a hacer realidad una ilusión que tenía. Quiere decir, en todo caso, Libra, que si tú estás poniendo los ojos en alguien que de verdad sientes que puede ser alguien importante en tu vida, pareciera ser que eso se va a dar. Siempre y cuando mantengamos el respeto, la dignidad y los valores, siempre y cuando respetes la individualidad de la persona y siempre y cuando esa persona respete tu individualidad, tus valores y tus respetos. Es la primera carta y esta carta es la importante porque en base a esto es que se va a dar esta situación. Así que te lo digo, mira, no, mira, qué belleza, qué cosa más bella, mira, una persona que quiere plantearte contigo algo. ¡Claro que sí! Sí, esta persona viene porque viene una persona que ha bajado mucho su carácter, una persona que quizás había sido una persona bastante fuerte de carácter, pero que la vida le ha enseñado que es necesario bajar un poco ese nivel de control o de carácter que ha tenido una persona que le gusta ganar siempre, pero que ahora viene de una manera como diferente, como sabiendo que todos tenemos derecho, que no solamente esa persona sino que todos tenemos derecho a ganar. Así que sí, señor, esta persona aprendió mucho. Oye bien, esta persona aprendió mucho y ahí lo estoy viendo clarito. Aprendió mucho quizás a los trancasos. Esta persona en un pasado le dieron duro, le dieron leñazos, como dice, le dieron hasta por la cédula a esta persona. Y esta persona definitivamente ha aprendido la lección. Así que ahora es como quien dice, alguien le enseñó algo y necesitaba aprender algo para encontrarse contigo. Vamos a ver aquí como para resultado final, a ver qué otra cosa puede pasar aquí. Cambio de deck, vamos a cambiar este deck y vamos a ponerlo. Y voy a sacar solo, solo y nada más que solo una carta. Y vamos a ver qué nos quieren decir estas cartas, ¿sí? Estoy prácticamente canalizando todas las lecturas. Vamos, aquí. Sí, señor, mira, esta fue una persona que le tocó irse. Y es una persona que sí se tuvo que ir definitivamente. Es algo así como decir, esta situación del pasado queda en el pasado y hay un nuevo amanecer para esta relación, para esta nueva relación. ¿Ok? Bueno, entonces sí, vamos ahora a ver qué nos quieren decir nuestra gente, nuestros guías para las personitas que están esperando algo nuevo o que tienen ahorita en este momento a una persona y quieren saber qué hay, qué onda con esa persona nueva. Se me cayó, se me volteó esto, pero las voy a volver a meter. Me dijeron que me piden que las vuelva a poner. Aquí sí sale esta ya. Vamos a ver qué pasa. Voy a dejar esta carta aquí. Y es el 9 de espadas. Así como que no puedo dormir o que alguien que no puede dormir bien, que está preocupado por algo, qué es lo que está sucediendo. Tengo la impresión de que es una... Voy a leerle a alguien que tiene una relación en este momento y que esa persona... Y que no puede dormir, que tiene una preocupación con esa persona del momento. Vamos a ver aquí qué nos dice. Y aquí hay una gran tenacidad. Se te ve como muy tenaz, pero no tenaz de intenso, sino una gran fuerza para seguir adelante. Esta tenacidad de la que se habla no es que seas tenaz, de que de verdad seas intenso, no. Sino que esto es como decir... Esto va. Te veo como consecuente, como contundente, como seguir adelante. Pues vamos a estar claros, ¿no? Entonces estoy notando que aquí hay alguien que de verdad está sufriendo la miseria del dolor en este momento, en una relación. Se ve que es una relación del momento. Veo aquí también... Déjame sacar más cartas. Si hay un gran bloqueo acá. Es cierto, hay un bloqueo. Pero también te voy a decir una cosa. Este bloqueo pareciera ser que no es por mucho tiempo. Aquí hay alguien que está esperando quizás una decisión. Mira, aquí ustedes ya han hablado inclusive de dejar la relación. Sí, aquí se ve. Mira, aquí se está viendo eso. Ustedes inclusive... Les estoy leyendo a alguien que... En la que ya ha hablado inclusive de una separación. Aquí hay como una... Como un... Como un riesgo quizás a una separación. Veo que hay alguien que no duerme bien de noche, que está muy preocupado. Hay alguien que está muy bloqueado en esta situación y que han hablado inclusive de una separación. Vuelvo y digo. Aquí veo, sí, hay muchas dudas. Quizás a lo mejor tú dudas de esa persona o esa persona está dudando de ti. Pero también veo que mira, definitivamente, no lo sé, pero aquí veo que hay un nuevo replanteamiento, mi querido Libra. Aquí no llegamos a la separación. Aquí, si querías saber cómo va mi relación, cómo va mi matrimonio, cómo va mi concubinato, no sé, mi relación de convivencia, cómo va, déjame decirte, o una relación que quizás no están viviendo, pero tienen una relación, también puede ser. Te digo que hay problemillas, de verdad, algunos problemitas que se están presentando, pero parece ser que a la larga, no sé, al final estoy viendo, aquí veo medio oscuro, pero aquí estoy viendo algo más claro. Esta persona o esta situación se vuelve otra vez a encauzar. Déjame decírtelo. Viene a encauzarse. Hay mucho que pensar. Hay alguien que está pensándolo bastante, toda la situación, pero también hay alguien que está muy enganchado con esta relación. Es verdad que han tenido sus problemas, pero no llegan, no llegan a una ruptura, no se llega a la ruptura. Tengo que decirte lo que hay. Mira, aquí estoy viendo a esta persona que está como con muchísimas copas de amor, como muy subido en cierta tristeza. Hay un vendaval de emociones y muchísima marejada aquí en este mar. El mar está picado. Sin embargo, con todo y eso, aquí hay una, aquí se resucita este amor. Aquí se resucita esta relación. Así que te lo digo. Déjame sacar entonces aquí, ¿a dónde más? ¿Dónde están? Acá. Déjame sacar aquí otra carta más y vamos a terminar de concretar con este otro deck y vamos a ver qué otra cosa nos quieren decir las cartas. A ver, esta historia, cómo queda. Vamos a ver. Aquí veo que no hay separación, ¿ok? No, mira, aquí se aclara todo. Mira, mi querido y adorado Libra, mi Libra. Mira, pues, aquí se aclara todo. Esta carta y esta es exactamente la misma carta. Aquí hay una aclaratoria. Aquí se clarifica todo. Aquí se ve la luz de nuevo, después de haber pasado por ese túnel de dudas y de incertidumbres. Lo que hay es que tener como quien dice tenacidad, ¿ok? Tenacidad ante nada. Ok, chévere. Vamos, pues, entonces, mi querido, ya te respondí la pregunta para aquellas personas que tenían esa duda. ¿Me separo o no me separo? ¿Esta persona me va a pedir separación o qué? Mira, no sé si será para todos, no le resuena a todos, pero esta persona, para quien le pueda resonar, no hay separación. Pudieron haber hablado, sí, de una, de una separación, pero no se llega a dar. ¿Ok? Todo se aclara. Vamos, pues, aquí, vamos a poner aquí, y vamos a sacar aquí una cartita de estas. A ver, ok, y dice, wow, mira esto, constancia, una gran constancia que hay aquí en esta situación. A pesar de los pesares, mi querido Libra, tú crees y sientes que esta persona se ha alejado y que te ha olvidado. Yo no sé, pero esta carta me está diciendo a mí solamente ver esta carta. Me está hablando de una cosa muy diferente. No sé qué es lo que pasa, no sé qué ha pasado ni qué pasará. Lo vamos a ver aquí en este momento, pero estoy sintiendo que no, que esta persona, que hay una, una gran constancia aquí. ¿Qué significa que hay constancia? Pues mira, muy sencillo, que a pesar de los pesares, esta persona sigue en esta, en la misma onda, sigue en la misma radiación contigo, sigue en el mismo radar contigo. te tiene como quien dice, te tiene no vigilado. Claro que no, eso no sería la palabra, sería una palabra muy fea decir eso, pero sí que te tiene bajo su radar. Pues es una persona que constantemente está preguntando por ti, o quiere saber de ti, o es una persona que constantemente está viendo tus redes, en caso tal de que tengas redes, tú tienes redes sociales, Facebook, lo que sea es una persona que está muy pendiente de las fotos que pones, de preguntarle a sus amigos o a tus amigos o a tus familiares por ti, está allí, es una constancia completa, no ha dejado para nada el hecho de que se hayan separado, pero eso no quiere decir que esa persona no esté pendiente de ti. Mira aquí, una persona que te desea mucha pasión, mira, mucha, mucha pasión, una persona que te desea, probablemente pueda ser que estemos hablando de Sagitario, y de paso, un hombre, una persona que sí es verdad que te desea con todo el amor del mundo, con toda la sinceridad, toda la pasión, aquí veo que hay ambiciones, generosidad, aventura, una aventura sexual que quiere contigo, una persona ardiente, una persona energética, que viene quizás a negociarte algo, esta persona, sí señor, y de paso, como te dije anteriormente, estar alejado, pero no desconectado, déjame decirte, estar alejado, pero no desconectado, vamos a seguir sacando cartas, y entonces veo aquí, que el juicio ya le habla a esa persona, y le dice que se auto evalúe, que exactamente se ponga a pensar con sinceridad, qué es lo que quiere hacer, qué aportes quiere dar, qué es realmente su punto, cuál es su blanco, qué es lo que quiere hacer definitivamente esta persona, y eso lo hace a través del juicio, a través de las reflexiones, a través de los pensamientos, de vez en cuando se aísla un poco esta persona, como para poder dialogar consigo misma, y ver exactamente qué es lo que ha pasado, pero sí que te lo digo, mira, con mucha, con mucha, ¿cómo te digo?, con mucha esperanza, esta persona quiere volver, fíjate tú, ya le han salido dos arcanos, aquí esta persona sí que lo está analizando, te recuerdas lo que dijo el juicio, y esta persona sí que se retira, a cierto, de cierta manera, y a lo mejor hasta tarda un poco en un regreso, porque aquí definitivo, aquí hay un regreso, no sé por qué, no he terminado de ver la lectura, pero sí siento que esta persona va a regresar, tiene mucha apatía, se siente mal, sabe que quizás se cometieron errores, sabe que de verdad necesita una vuelta definitiva, porque no ha podido desconectarse, una persona que está muy pendiente de ti, y busca ese teléfono constantemente, para ver si hay alguna llamada, o algo así por el estilo, es alguien que puede ser del signo de acuario, y que definitivamente está queriendo tomar ya una decisión, con la gran energía de la reina de espadas, veo aquí que a pesar de todo, esta persona tiene en su corazón, el miedo, la gran tristeza, de que aquí hubo una ruptura, y aquí no hay nada, aquí no se puede negar, aquí hay una ruptura, y aquí la estamos viendo, pero esta persona quizás, dentro de su caos, dentro de su, de este desastre que hubo, de esta tragedia, o de esta revelación, que se le dio a esta persona, con esta, este, con la finalización de esta relación, más todavía, esta persona está deseando un regreso, así que te lo digo, y si mira, aquí le sale otro arcano mayor, le han salido varios, uno, dos, tres, cuatro arcanos mayores, y esta persona, sí que viene con una victoria en la mano, esos obstáculos, los está mandando, como quien dice, por un lado, está abriendo camino, porque necesita una determinación, y viene de una manera, súper determinante, esta persona, mira, sol radiante, para esa persona, libertad, positivismo, éxito, esta persona ya, esta es la parte de la actuación, y esta persona, en su actuación, es, que viene con muchísimas, ganas de venir a hablar contigo, sí que te lo digo, mira esto, esto puede ser un piscis, y también puede ser un, Tauro, que esté aquí presente, te lo tengo que decir, mi querido y adorado Libra, esta persona, viene con muchísima constancia, o sea, ha sido constante, en el sentido, de que no ha dejado, de pensarte, es una persona, que todo el tiempo, desde que terminaron, y quizás, desde mucho antes, quizás, cuando ya está, esta ruptura, estaba por darse, esta persona, tenía sus sentimientos, y te digo, que por lo que las cartas, me están hablando, este sentimiento, no ha bajado, de intensidad, todo lo contrario, diría yo, o se ha mantenido, ese amor, o ha subido, más bien, tú sabrás, por qué te lo estoy diciendo, así que, la constancia, viene, hacia el éxito, el éxito, es alcanzado, a través de esta constancia, que tiene esta persona, para contigo, vamos pues, ahora, a sacar, una carta de aquí, wow, me duele la garganta, Dios mío, será porque grito, será que yo hablo gritado, no sé, a veces siento que sí, pero es que, si no lo hago así, siento que las lecturas, son muy, 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 muy suaves, yo quiero que sean enérgicas, las lecturas, vamos a ver, qué nos dice esta carta, wow, mira esto, viene, porque viene, esta persona, está abriendo, camino, mira pues, se han abierto, estas dos, con estas dos, personas aquí, están abriendo esa cortina, para que esta persona, venga con toda su fuerza, a buscarte, como tiene que ser, este es el resultado, inequívoco, de la relación, de la situación, de lo que viene, ahora para contigo, vamos aquí a ver, qué nos quieren decir, otras dos, mensajes, de la parte de esa persona, y vamos a ver, qué otra cosa, nos quieren hablar, wow, esto te está diciendo, que aquí, aquí te dice, que olvida, y sigue tu camino, será para algunos de ustedes, que de verdad, dicen, o piensan, que de verdad, esto no va, probablemente, para aquellas personas, que esta lectura, no le ha resonado, como es, probablemente, te dicen, que sí, que olvides, y sigas tu camino, si realmente, esta lectura, no te ha resonado, entonces, olvida, y sigue tu camino, y aquí, te dicen también, siente, que ya no te tiene, como antes, ajá, así que, ahí te dejo, escoge, fíjate bien, cuál es el camino, que tú también vas a escoger, si te tienes que olvidar, y seguir tu camino, seguir adelante, si no te resuena la lectura, o si, estás sintiendo, que esta persona, siente, que ya no te tiene, como antes, pero esta persona, de que viene a buscarte, y viene a hablar contigo, también son dos cosas iguales, que tú quieras, aceptarle, o no, ya eso es otro cantar, así que, ahí te dejo, con esa lectura, no sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, y compartir el video, nos estamos viendo, bye bye, y gracias por verme, haz los comentarios, por favor, y gracias,